Sí, pues si te digo una bola o dos... No, mira, yo hago el compendio por mi coche, que me lo compré hace dos... En febrero... ...1,06, pero es que decir, es que si deflactamos este precio realmente... Vamos, que al saqueis esa subida... No, es que la subida de impuestos especiales más la subida de IVA ha supuesto 6 céntimos. Entonces, claro, si este es el precio, pero para compararlo con este precio, que eran menos impuestos, pues te sale a 1,17. Y el gasolio sí que estaba también, pues una demanda de gasolio bestial, porque no había gasolio. Lo de España es muy diferencial, porque... Entonces aquí gastamos diésel para tema industrial, para calefacciones, para los vehículos. O sea, sería el parque de coches, pues porque las grandes marcas europeas francesas y tal, diésel, diésel, y todos compramos un diésel. Pero claro, tú vas a Suecia y el 70% son gasolina, vas a Estados Unidos y el 90%. Vas a Inglaterra en las refinerías y lo refinamos y sacamos una serie de productos. Bueno, pues después de eso, tenemos que hacer una segunda importación de gasolio ya refinado, o sea, de producto final gasolio, y es porque no tenemos gasolio. Somos excedentarios de gasolinas y deficitarios de diésel. Claro, porque tenemos un parque de otro... ¿Y esa tendencia ahora cómo está? Igual, porque es muy difícil, es muy difícil de onda que, además, primero que la venta de coches ha bajado, luego que el parque...